Debería tener mi línea de lencería. Lencería chocolatito de la Tere. Sí, podría usar de molde. Es escultura del cuerpo. ¡Ya va! ¡Dios! ¡Ay, chuchuchu con tus cartas! Teresa, no he venido a traerte cartas. He venido a traerte carne. Ya tengo, gracias. Quiero decir que he venido a traerle un encargo a Charito. ¡Dámelo! Teresa, ¿puedes explicarme una cosita? ¿Por qué Tito me llama Moraima? ¿Así que a ti te llama Moraima? Sí, y eso ya me está incomodando, ¿no? Me llama por teléfono, me cita. O sea, soy pobre pero honrado. Tú eres la popular Moraima Mohameda Jeta. Ah, no, yo soy silvestre vaca del campo. Y a Tito le debe haber dado un colapso nervioso en el cerebro para llamarme Moraima. Lo entiendo, lo entiendo todo. ¿Lo entiendes? Completamente. ¿Me lo puedes explicar? Tito, Tito te está usando. No, 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 él no me ha tocado. Pero, pero se las va a ver conmigo, se las va a ver conmigo. No, Teresita, no necesito que me defiendas. ¡Muerco asqueroso, marrano del demonio! Yo que pensé que me había bajado de peso. No te lo estoy diciendo a ti, se lo digo a Tito. Teresita, no entiendo nada, por favor. Este, yo mejor me voy. No, tú no te vas. Tú te quedas aquí. Yo mejor me voy. Te he dicho que no, no te muevas. Pero... ¿Qué pasa, Teresita? ¿Por qué me llamaste? Cuéntamelo. ¿Ves eso que está ahí? Ahí, obvio, ¿cómo no verlo? Bueno, Barbie. Todo eso que está ahí es Moraima Mohameda Jeta, la novia del Tito. ¿Qué? ¿Qué? O sea, I'm sorry, perdón, pero... Explícame. Esto que ves acá es Moraima Mohameda Jeta, la novia de Tito. Ah, pero con Tito jamás ha pasado. Oye, nadie está pidiendo tu opinión. Pero... Mira, Teres, yo la verdad que... Yo soy bien open mind, ¿no? O sea, puedo entender que Tito se haya ido por otros caminos, ¿no? Tenga otras inclinaciones el día de hoy. No, no, Barbie, Barbie, no estás entendiendo. A ver, gordito, ¿cómo te dice Tito? Moraima, pero... No, 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 no. Limítate solo a responder lo que te estoy preguntando. ¿Cuándo te dice Moraima Tito? ¿Cuándo? Ah, bueno, cuando me llama por teléfono. Y también me dice cosas que no entiendo. En realidad parece que estuviera hablando con otra persona. Ya, ya, suficiente, quedó clarísimo. ¿Clarísimo? Clarísimo. Ok, suficiente, puedes retirarte. Yo quería... No, no, escúchame, retírate. Tenemos una conversación bien importante y estás estorbando, gordito. Gracias, gracias. Go, go, go. Sí, por allá, retírate. ¿Puedes creerlo, Barbie? ¿Mentirme de esa manera para sacarme celos e inventarme tamaña atrocidad? Ah, Teresa, ¿no te das cuenta? Claro que me doy cuenta. Está haciendo todas esas cosas para verme sufrir. No puedo creerlo. Teresa, si Tito no tiene a nadie y está inventándose una chica, es porque todavía sigue enamorado de ti. Te miro simplemente, no necesito nada más para comprender... Vélder, yo te voy a explicar, ¿ya? Pero si Tito está enamorado de mí, ¿por qué me engaña? A ver, ¿por qué crees? ¿Por el Pepe? ¡Obvio, por el Pepe! Tito, se ha inventado toda esa parafernalia de Moraima... Mójame la jeta. Para que creas que... Para que creas que ya no está enamorado de ti, te alejes. Pero en el fondo, él sigue enamorado de ti. Y lo hace para conservar su amistad con Pepe. ¡Es un cobarde! No, 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 Tere, tampoco puedes culparlo, ¿eh? Ponte a pensar, o sea... Pepe es su amigo de toda la vida. En realidad, el que está mal es Pepe. ¿Ves? No, él debería luchar por nuestro amor si de verdad me ama. Bueno, ahorita Tito lo que debe estar pensando es que... Lo mejor es que se odien antes de amarse. ¿Eso quiere decir que... Que el amor sigue intacto? ¿Que el amor nunca se fue? Intacto, Tere. Y lo más probable es que... Tito esté sufriendo. En silencio. ¡Tengo que hablar con él! No, 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 Tere, no. Eso lo único que haría es empeorar las cosas. Él no va a cambiar su manera de pensar ahorita. Entonces, ¿qué hago? Nada, Tere, no puedes hacer nada. Al menos ya sabes que... No eres la única que sufre por amor. Ay, Barbie. Todo esto es tan complicado. Lo sé, chica. Tiempo al tiempo. Creo que voy a caminar para pensar un poco. Anda, anda. Te ayudará. Ya, chica. Pero esto no se queda así. Tito. Pepe está en la azotea. Es contigo con quien quiero hablar. ¿Conmigo? Sí. Dime una cosa. ¿Tú eres idiota o qué? ¿Eres idiota o qué? No sé, ¿hay más opciones? No. ¡Eres idiota! Rafaela, creo que te estás confundiendo. Tu enamorado es Pepe. A él lo tienes que insultar, no a mí. Es contigo, tarado, con quien quiero hablar. ¿Se puede saber qué estás haciendo con Teresa? Por favor. No pasa nada con Teresa. Es más, yo ya estoy con otra chica y soy muy feliz con ella. Ah, sí. Moraima, la modelo de Sudán. Sí, sí, exactamente, sí. Ahora estoy con ella, pero seguramente en el futuro me voy a aburrir. Y estaré con otra y así, porque yo soy veleta, ¿entiendes? Yo solo le soy fiel a la chela, así que lo siento. Ok. Tito, ¿quieres quitarte la careta de una vez? Tú sigues enamorado de Teresa. Por favor, eso ya fue, ya ha pasado mucha agua debajo del puente. Ya, entonces explícame, ¿por qué tu noviecita modelo tiene el doble diámetro de Teresa, tiene cara de hombre y le dicen el carnicero? Así es, Tito. Ya sé quién es Moraima, la modelo. Rafaela, por favor, no le vayas a decir nada a Teresa. Muy tarde, muy tarde. Muy tarde. Ya estuvimos. Estuvimos con Moraima Mohameda Jetta, alias El Carnicero. Así que te crees muy machita. Haciendo sufrir a las mujeres. Pero como descubrimos tu juego, te salió el tiro por la culata. No, 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 Rafaela, no es así. Ah, no. Dime qué es lo que quieres con Teresa, entonces. Yo, yo quiero que Teresa se olvide de mí. ¿Quieres que Teresa se olvide de ti? Mira, Rafaela, esto es lo más difícil que me ha tocado vivir. Pero si lo hago es porque quiero a Teresa. A ver, ¿me puedes explicar un poquito más, por favor? Sí, 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 pero aquí no, que nos pueden escuchar. Mejor vamos para allá. Listo, compadre, ahora me tocó a mí. A la pitrimitri, ¿qué tal bajadón? ¿Tito? ¡Compadre! ¿Qué se metió este? ¿Tito? Ya se fue, ya se fue. Ay, Tito. Entonces todavía la amas. Como nunca, Rafaela. Ella es el complemento perfecto para mí. Ay, me encanta su forma de ser, su forma de pensar. Ella, ella es tan libre, tan espontánea. Y cuando nos encerramos en el cuartucho y mordíamos el fruto... Ya, 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 tampoco quiero escuchar metalles. Ay, ya, ya. Uy, pero tú eres bien loco, ¿no? Te hemos ido a buscar por cielo, mar y tierra. ¿Y ahora la rechazas? Rafaela, ¿viste lo que pasó cuando quisimos hacer las cosas bien? Yo perdí a mi mejor amigo. Doña Nelly se llevó a Teresa Chiclayo y le echaron la culpa a Charo por Alcahueta. Se armó todo un bolondrón. Bueno, pero Tito, tienen que luchar por su amor. No, no, Rafaela. Eso solo pasa en las telenovelas y al final... De cientos capítulos recién la pareja puede ser feliz. Malditas telenovelas. Malditas telenovelas. Malditas telenovelas. Malditas telenovelas. Malditas telenovelas. Malditas telenovelas.